Nicolás Falzouk, muchas gracias por tu tiempo para OLE. Bueno, estás en Israel, dejaste el fútbol hace dos años, ¿es así? Así es, así es, ya me retiré hace dos años. Correcto. Bueno, Israel es conocido porque, bueno, logró combatir muy bien el COVID. Dicen que más del 60% de la población está inmunizada, según los datos oficiales. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo es el fútbol en Israel, ahora que con tan alta efectividad en la lucha contra el coronavirus? Sí, ahora justo hace un tiempo abrieron las canchas, ya se está jugando con público y la gente, la verdad que estaba hambrienta de ver fútbol, así que ya hay muchos estadios bastante llenos y la gente está muy contenta con la vuelta a las canchas. ¿No hay limitación de público? ¿No hay un porcentaje de permisividad? No, no. Al principio había que presentar el certificado de vacunación, que tenía las dos vacunas, pero ahora me parece que ya están liberando todo y ya puede entrar cualquiera. ¿El público entra a la cancha sin barbijo? Al principio, cuando empezó todo, tenían que entrar con barbijo, pero ahora una semana y media, dos, sacaron una ley que ya no hace falta usar barbijo en zonas abiertas, así que ya no se usa más, ni siquiera en las canchas. ¿Los jugadores, entrenadores, árbitros, tuvieron alguna prioridad en la vacuna o fueron vacunados todos de acuerdo con la edad, con el resto de la población? No, no hubo ninguna prioridad para deportistas ni nada, hubo prioridades primero para personal de salud, primero la gente mayor y iban bajando los rangos de edades todo el tiempo, hasta que hoy en día ya están vacunando de 18 años, ya están vacunando a todos. Correcto. ¿Vos con tu familia, si querés, podés ir a comer a un restaurante con tranquilidad, sin ningún tipo de limitación, ir a un shopping como cualquier familia normal, o todavía hay algún tipo de limitación en la vida social? No, como te dije, ya hace dos semanas, ya más dos, tres semanas, que levantaron todas las restricciones y ya se puede hacer todo, obviamente en los restaurantes cuando entras y no es abierto el restaurante, tenés que presentar el certificado que estás vacunado, pero la gran mayoría del país ya está vacunado, así que sí, ya vamos al restaurante, ya hacemos una vida, la verdad que volvimos a la normalidad. O sea, volvieron a la normalidad, qué lindo. ¿Cuánto tiempo estuvo parado el fútbol en Israel y supongo que todo el deporte, no? Tuvo un parate al principio, cuando empezó toda la pandemia, después volvió un tiempo, después también se paró, fue al mismo tiempo los parates cuando cerraba el país y ponían todas las restricciones, en general frenó también el fútbol, y después el fútbol por ahí abrió un poco antes que otras cosas, pero la realidad es que no estuvo tanto tiempo parado. Correcto. ¿La aceptación social de las medidas restrictivas cuando se tomaron, fue absoluta, hubo un acatamiento alto, o hubo problemas, hubo que tomar medidas y sanciones? Al principio hubo tres cierres acá, si no me equivoco, el primero recuerdo que fue bastante estricto y la gente lo respetó mucho, y después a medida que fueron pasando los otros cierres ya era un poco diferente, había gente que tenía que seguir trabajando, que no le quedaba otra, que se le fue complicando económicamente, pero en general se respetó. Correcto. ¿Hubo víctimas fatales dentro del fútbol? O sea, ex entrenadores, dirigentes, ¿Hubo víctimas dentro del deporte? No, la verdad que no me quiero equivocar, pero no estoy seguro, me parece que no. No escuché. Correcto. Y cuando volvió el fútbol en la primera etapa, aparte de la prohibición de ingresos de público, ¿qué otras medidas tenían que tomar los jugadores diferentes a los que pueden tomar, que vos sepas que se tomaron en el resto del mundo, si es que las hubo? Tengo entendido que se hisopaban siempre una vez por semana, creo que antes de los partidos. Y no, las medidas que toman en general ahora en casi todos los países, los suplentes con barbijo, bastante parecido a cómo es el deporte en todo el mundo. Y ahora, por ejemplo, vos me dijiste que volvieron a la normalidad, eso significa que los jugadores en el banco de suplentes están sentados normales, sin espacio entre ellos, pueden compartir las duchas como en cualquier vestuario, cualquier club del mundo, todo es una normalidad absoluta. Sí, la verdad que volvió bastante a la normalidad. Correcto. ¿Vos qué edad tenés, Nico? Yo ahora tengo 34. ¿Y vos ya te vacunaste? Yo ya me vacuné. ¿Una dosis o una dosis? Las dos dosis. ¿Hace cuánto te vacunaste? La segunda dosis ya me la di hace un mes y medio. ¿Y a vos te tocó por edad dentro de la normalidad? ¿No es que tuviste un motivo para dártelo antes que alguien de tu misma edad antes? No, no, por edad. Me avisaron de mi obra social que me tenía que ir a vacunar y me la di el mismo día que me avisaron, me dieron un turno y me la aplicaron. Vos como ciudadano argentino que está radicado hace tantos tiempos en Israel, ¿por qué crees que el país fue tan eficiente en la lucha contra el COVID? La verdad que pienso que actuó muy rápido con el tema de traer las vacunas. Agilizaron mucho y trataron de conseguirlas lo antes posible y pienso que hicieron muy bien porque hoy en día es el primer país que está casi a la normalidad, casi un 100%. ¿Tenés información de qué precauciones toma el Estado cuando una delegación deportiva viaja al exterior y debe regresar a Israel? ¿Sabés si hay algún tipo de precaución especial? ¿O todo dentro de los hisopados y los controles normales y cuidando la burbuja en los países donde están yendo? Ahora me parece que hace un tiempo había ido Maccabi y Tel Aviv a jugar la Europa League en su momento cuando todavía estaban en 16 avos de final. Pero la verdad que no sé bien las medidas que tomaron, pero en su momento me acuerdo que hubieron como 10, 15 jugadores que no pudieron viajar, que estaban contagiados, así que seguramente tomaron las medidas que tenían que tomar, se hisoparon antes y los que no podían viajar no viajaron. Bueno, Nico, muchas gracias por tu tiempo para OLE. No, no.